¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un besazo! ¡Suscríbete al canal! 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 Tú lo sabes que te quiero y nadie te va a matar Cómo lo hago yo ooh Cómo lo hago yo ooh Bui bye ich en esa tanguita yo sé que te quedas bien Yo sé que te queda bien Boom, bye, bye, enseña esa tanguita, yo sé que te queda bien Boom, bye, bye, enseña esa tanguita, yo sé que te queda bien Me gustan las rojas, me gustan las velas Hasta la que prende cuando pago la luz Me gustan las rojas, me gustan las velas Hasta la que prende cuando pago la luz Y la azul, ponte, ponte, mami, you Ponte, you, ponte, ponte, mami Mi, mi, pu' check out, start from the top Moving on down, mami, please don't stop Show mi tanguita, roja y bonita Muévelo como que si tú fueras Shakira Toma taquila, take a shot, que nasty Shorty move them hips, move it up, bring it down Move it like this, sexy, like you just don't care Muévelo, que tú sabes que tú quieres Con la tanguita, debajo la faldita, I like it Cause she got them things Five degrees, by the way, school all like Mmm, dang, dang, dang He threw a sweat, do yo Back it up here, ma, te lo voy a tocar Y si te fascina, te doy a la broca Pende en la boca, cranberry con boca Toma, just hold that down And show me what it is, cause I'm going in now Going in now, going in now Show me what it is, cause I'm going in now Boom, bye, bye Enseña esa toquita Yo sé que te queda bien Boom, bye, bye Enseña esa toquita Yo sé que te queda bien Yo soy tu papi chulo El que hace que muevas el culo sin disimulo Lo veo todo oscuro Te haces la dura pero quieres que te dé duro Perreo intenso, lo tengo todo tenso Mucho hablar pero poco hacer Tú eres como las perras que muchas ladran Y pocos comen I can feel that tongue going uwa So let me take you to the crib, mami, uwa So we can do that thing a locura Uwa, toma uwa Get down so we can light it out it I'm gonna show you how it is so we can get it poppin' Poppin', rockin', dale como va Como una gitana yo no quiero que lo paren Dale mi Pipo chica, Pipo chica clipo chica, mami dale pala Dale pa trá' Mi Pipo chica, Pipo chica, mami dale pa trá' Dale pa trá', da-da-da-da-dale pa trá', da-da-da-da-da-da-da-da da-da-da-da-da-da Enseñame las fuegas que llevo desde allá Bye bye, señé esa tanquita, yo sé que te queda bien Un bye bye, enseña esa tanguita, yo sé que te queda bien Me gustan la roja, me gustan la verde, hasta la que prendes cuando apago la luz Y la azul, ponte, ponte, mami, you Ponte, you, ponte, ponte, mami, you Yeah, yeah, yeah LMP Ya tu sabes The Bougie Music Chito Rock Y me fui Beast Academy You already know This is the Vizio Remix This is the Vizio Remix Y me fui Yo me siento solo Y no hay nada Desde la Málaga City Yo me siento solo Y no hay nada Desde la Málaga City DJ Tony presenta Vídalo, we love your love, I'll be alone, we love your love, yo siento amor, me siento solo, no hay ningún modo de ser feliz Quisiera darle tiempo pa' atrás, ahumarte, ahumarte lo que te he amado y jamás dañarte el corazón, dedicarte una acción de amor, demostrarte que soy yo y solo yo, enamorarte de nuevo Tú eres mi universo inverso, tú eres mi fuego, en esta vela tú eres mi luz, tú eres el cielo que me desvela cuando talla una tormenta, tú eres quien me alimenta cuando cae la noche, tú eres quien me calienta Ser y sienta, despierta que aquí estoy vivo, sigo ciego y tu orgullo me mata el dolor, tu respeto me hace fuerte y eso es lo mejor Aunque te vea como otro hombre siempre será mi primer amor, mi primer amor, mi primer amor Yo no me siento solo I'll be alone Without your love I'll be alone Without your love Yo siento amor No siento solo No hay ningún modo De ser feliz Bueno, Jessy, una vez más Decirte que esta era tu sorpresa Con todo, todo Mi cariño, mi cariño Espero que te haya gustado Y ahora me cuentas, ¿vale? Un besazo Gracias por ver el video Gracias por ver el video